El delegado de la Secretaría de Desarrollo Social en Jalisco, Felipe Vicencio Álvarez, falleció esta tarde tras una larga enfermedad. Felipe de Jesús Vicencio Álvarez nació el 26 de diciembre de 1959. Era licenciado en filosofía por la Universidad del Valle de Atemajac. Fue senador de la República por el PAN durante la 59ª legislatura, donde integraba la Comisión de Telecomunicaciones, destacando por su oposición contra la llamada Ley Televisa. Miembro de la Asociación Mexicana por el Derecho a la Información, Capítulo Jalisco, una de las voces más críticas del Partido Acción Nacional, fue diputado federal por el Distrito 6 de Jalisco, con cabecer en Zapopan. Descanse en paz, Felipe de Jesús Vicencio Álvarez. Miembro de la Universidad del Valle de Atemajac.